Muy sorpresiva fue la propuesta del canciller Marcelo Ebrard de crear una Secretaría de Estado para la Cuarta Transformación, cuyo objetivo sería el garantizar la continuidad de los proyectos de la Cuarta Transformación, los proyectos principales. No solo eso, que la encabece Andrés Manuel López Beltrán, el hijo del presidente López Obrador. Bueno, de inmediato, en una carta publicada en redes sociales y dirigida al ex canciller López Beltrán le dice muchas gracias, pero no, tengo un compromiso familiar de no participar en política y mucho menos en un proceso en donde queremos que el piso esté parejo para todos y todas, a los cuales respeto. En fin, mal le salió la jugada, es decir, una ocurrencia en la cual trata de coquetear o de lanzar un guiño a los sectores más duros de la Cuarta Transformación, que lo ven quizás de las corcholatas o de los aspirantes el más lejano a los proyectos del presidente López Obrador, pues es una especie de llamado a decir vamos a hacer e incluso garantizar que continúen los proyectos de la Cuarta Transformación. Lo irónico de todo es que si una oportunidad tiene el ex canciller Marcelo Ebrard de llegar a un electorado amplio, es precisamente esa lejanía que tiene con algunos sectores duros de la Cuarta Transformación, es decir, eso que puede ver como una debilidad es quizás su mayor fortaleza, el llamar a sectores que no votarían o no refrendarían su voto de 2018 por el proyecto de la Cuarta Transformación porque han sentido excluidos, porque han sido insultados, clases medias, medias altas, sectores empresariales, académicos. Ese sector que lo ve como una posibilidad precisamente como una forma de ruptura con la actual administración pues es lo que le hace de alguna manera fuerte, pero él sabe que también necesita el voto duro de la Cuarta Transformación. En fin, está en una encrucijada que la pone de manifiesto abiertamente y me parece que fue un error ya ver cómo han reaccionado algunos grupos políticos y simplemente ver la cantidad de memes en las redes sociales y cómo han reaccionado también algunos sectores sociales ha sido interesante. Vamos a ver cómo sigue transcurriendo esto y estaremos acostumbrándonos a ver este tipo de propuestas un poco inéditas, un poco atrevidas. Ya veremos.